Costa Rica lo pedía, es el preferido por las mujeres, es uno de los exponentes más importantes de la música urbana, su presencia, su estilo, su show, deja sin aliento a millones, desde Colombia para toda Costa Rica, el fenómeno, el Pretty Boy, Maluma. Estudias parar, y me bailas hasta el amanecer, cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró case, que no se acuerda de esa noche, ella borró case, dice que no me conoce, y quiero volverla a ver, y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, y ella con cualquiera no se besa, quiero crecer pa' que me interese, no hay un día que no pare de pensar en su venercia. Cinco de junio, Costa Rica vibrará con Maluma en concierto. Si te hace falta que te quiera, no te amo a mi manera, yo hablaré. Hasta mi niña, ya no llores, mis vidas los temores, abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte en mi marco, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrá tiempos mejores, levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay un concierto, Parque Viva, te invita Imperial, la cerveza de Costa Rica.